Música Estamos orgullosos de estar en esta comuna y siempre queremos seguir colaborando con la comuna y también crear una conciencia para cuidar el medio ambiente. La importancia de colaborar con la municipalidad en esta instancia es como establecer un lazo en primer lugar y aquellos nos pueden indicar qué parte es crítica, qué parte necesita más ayuda, qué personas necesitan ayuda. La Iglesia de Dios nos colabora y en el fondo al menos una vez al año nos ayuda a limpiar Gran Avenida y sale con toda su gente, que son aproximadamente 160 personas y nos colaboran con la limpieza de este que es un eje central y neurálgico de nuestra comuna. Para mí como directora de Medio Ambiente Hacido Internato la verdad es que es un regalo tener esta cantidad de gente con la buena disposición que han tenido considerando que efectivamente el aseo particularmente de este espacio donde hay tanto comercio es súper complejo. Agradecerle y también invitarle en este contexto que está el proceso constituyente en curso que hay varias organizaciones sociales sobre todo la gente que está relacionada con la comuna que también la invitamos a participar centros culturales, clubes deportivos clubes del aborto mayor, centros de madres de organizaciones que trabajan también por la comunidad y que hacen cosas parecidas a estas de manera permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!